Saludos, estamos jugando The Legends en la Tisset Kingdom y hace algo de tiempo que hicimos un Overcraft que puede ir por tierra y mar y que bueno, tiene varias armas y vamos a enseñaros como desembarrarlo. Cuando estamos en una cascada, por ejemplo, si nosotros usamos a Turelli, como habéis visto ahí, es una manera de desembarrarlo, de desatascarlo. Y bueno, a ver, ahora no podemos girar mucho, así que no, no podemos girar normal. Así que necesitaremos aquí usar una flecha bomba para mover esto y así con flechas bomba podemos mover el Overcraft. Y bueno, ahora ya está, ya estamos libres aquí para poder ir moviéndolo. Y bueno, pues ahora podemos seguir navegando. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, se me necesita Silva.